Iztipona consiguió posicionarse como epicentro del Muay Thai a nivel andaluz. Los mejores competidores de la comunidad lucharon para conseguir ser campeones de Andalucía gracias a la organización por parte del club local Golden Boy. Es la primera vez que el municipio acoge un campeonato de Andalucía de este arte marcial y deporte de contacto gracias al esfuerzo y la constancia, según Darío Gil, presidente del club Golden Boy. Cualquier campeonato que organizamos requiere muchísimo esfuerzo en la sombra, mucho trabajo y también tenemos que agradecérselo a la delegación de deporte porque si no ellos serían imposibles por su colaboración y demás. En total, más de 200 participantes estuvieron presentes en el campeonato representando a unos 40 clubes de las 8 provincias. José Ángel Casado, presidente de la Federación Andaluza de King Boxing Muay Thai, desveló los motivos por los que, de las cuatro candidaturas, Iztipona fue escogida como sede. Siempre valoramos, por un lado, la que ofrezca mayor servicio, mayor calidad en la organización del evento y todas las posibilidades para que nuestro deportista y, en definitiva, nuestro deporte tenga la máxima visibilidad y la máxima calidad de organización y eso ha sido decisivo a la hora de organizarlo aquí. La organización destacó el alto nivel de participantes y de público en un campeonato que recogió todas las categorías en pesos y edades. Adrián Trujillo recibió del presidente de la Federación una placa en agradecimiento por la labor municipal en pro del Muay Thai y de este encuentro. Trujillo, por su parte, agradeció el trabajo realizado por el Club Golden Boy que ha conseguido avanzar en este deporte a un alto nivel. La organización y colaboración, evidentemente, del Club Golden Boy del municipio de Estepona, el cual, digamos, ha hecho que en el municipio de Estepona el Muay Thai es una de las artes marciales ya no solo más practicadas sino con más atendimiento a nivel competitivo, a nivel local, nacional, regional e incluso internacional ya que tenemos subcampeón de Europa, tenemos campeones de España, campeones de Andalucía en el mismo Club Golden Boy del municipio. Los campeones representarán a la Expedición Andaluza que competirá el próximo mes en Guadalajara en el Campeonato Nacional.